Hola a todos aquí en Inventor House, este es nuestro proyecto para la Bull Nike se llama MOH Resistor Circuit Script lo que hace es pasar el juego de MOH Resistor a la vida real, tenemos 3 resistencias que es de 100 ohms, 1 kilo y 4.7 nuestro circuito que detecta cual resistencia es y acá en la PC, si puedes arrancarlo tenemos nuestro juego en Processing ahí inicia, le das Start y nos pide el valor de 100 entonces aquí va a colocar la resistencia de 100 y debemos esperar a que termine el tiempo y ahí nos dice que el circuito está completo que el valor de la resistencia está correcto y enciende el LED azul ahora vamos a pedirle otro nuevo valor y vamos a equivocarnos a propósito para que nos diga que está mal otra vez iniciamos el juego, le damos Start ahora nos pide una de 1000 vamos a ponerle la de 4.7 por ejemplo colocamos y esperamos a que termine el tiempo y esperamos a que termine el tiempo nos dice que está mal y nos indica también con la red que está mal ahorita nada mas funciona para 3 resistencias que es la de 100, 1 kilo y 4.7 funciona con Processing cada vez que lo iniciemos tenemos que detener el programa y volverlo a arrancar esperemos que les haya gustado y pues eso es todo gracias 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 gracias